Algunas televisiones han estado poniendo en cuestionamiento los nombres de los hijos de Frank y toda la polémica con Yu-Gi. Muchos conocen a los pequeños por sus motes, desde hace bastantes años. Siempre se han dicho que son cinco hijos, Zippy, Zape, Zorro, Zen y Pepsi. Los biólogos de la televisión entiendan varias cosas. Primero, los nombres de mis hijos no son Zippy, Zape, Zorro, ni Zen, ni nada. Eso son apodos. Eso se hace en Tailandia con todos. Hay gente que se le llama cerdo, a otros manzana, a otro pared. Yu-Gi significa arruga, ¿vale? Entonces, son apodos que se utilizan en Tailandia, es una cosa cultural. Mis hijos tienen nombres, todos. Félix, Francisco, Seraphina, tienen nombres, ¿entendéis? Yo tengo tres hijos. Nosotros tuvimos un chaval en acogida que se llamaba Pepsi, que ahora tiene su vida, tiene su historia. Y era un chaval que tuvimos en acogida durante mucho tiempo, que prácticamente tuve yo en acogida, ¿vale? Entonces, más que nada, si se tiene cinco hijos, seis hijos, cuatro hijos, tengo tres hijos. Tengo un hijo donde las cenizas están enterradas en la casa, que tenía que estar a nombre de mis hijos y nunca va a estar a nombre de mis hijos. De estos cinco hijos de los que siempre se ha hablado, Frank ha contado que realmente son tres, porque Zippy, el gemelo de Zape, murió de pequeño de una enfermedad. Sus cenizas están enterradas en la casa familiar. Zorro, Zen y Zape son los hijos biológicos de los que tanto se habla ahora, mientras que Pepsi fue un hijo de acogida al que Frank personalmente ayudó hasta la mayoría de edad y que ya tiene su vida hecha, no estando tan ligado al vínculo familiar de Frank. De esta forma quiso aclarar para los que se burlan de sus nombres que en Tailandia todos tienen motes, y no es que pusieran unos nombres tan locos a sus hijos, sino que sus nombres reales son otros, y los motes son los que más se usan en Tailandia para todo el mundo. De ahí que Yuji tampoco se llame Yuji. Por aquí arriba os dejamos un vídeo donde Frank ya explicó el origen del nombre de sus hijos. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!